Por favor, un fuerte aplauso que esta tarde son conmemorados con la medalla a la incidencia profesional de 2015. Fuerte el aplauso para cada uno de ellos en esta tarde. Todos los trabajadores de ustedes, al horario de su carrera profesional, están haciendo referencia a través de sus actividades disponibles. Pedimos que venga a este escenario a recibir su medalla de incidencia profesional 2019 a Juan Antonio Corona de Jesucristo. Él recibe por su extrañada trayectoria profesional por 40 años como músico, compositor, inocente. Muy bien, qué bonito. Hasta este escenario, por favor, a recibir este reconocimiento al maestro Juan Roberto García Sánchez. Aquí está el maestro. Él recibe por su extrañada trayectoria. Buenas tardes a todos. Su excelencia es un honor y gracias a todas las personalidades que están aquí presentes, a la familia y amigos que me acompañaron, a mi esposa, muchísimas gracias. Y quiero dedicar esta medalla a, primero que nada, a la Cámara Nacional de la Mujer por como agradecimiento por fijarse en mi labor profesional y al público que presencia y aplaude los espectáculos que presento y a mis queridos alumnos para los que trabajé más de 30 años hasta hace poco que vino mi retiro. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Señoras y señores, por favor, arriba sus premios como símbolo de triunfo, es el certificado, el aplauso de sus familiares y amigos y el reconocimiento de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, pueden salir por su lado izquierdo para continuar con esta entrega. Felicidades, amigo, madrísimo. Muy bien.